Al fin llegó el día que estoy preparando la maleta para irme de vacaciones con mi pollo. Estoy tan cansada, tan cansada. Vine a la casa de la frana a buscar ropa, ropa que me preste y ya que me quede holgada porque no quiero sentir nada, pero nada apretado. Se me lleva estos pantalones que los voy a cortar si te está abierto. Haga lo que quiera. Esta minifalda, encuentro que la mini de mezclilla salva mucho. Pero la idea es descansar, descansar. Hace tiempo, mucho tiempo que no hacía una maleta para poder salir de paseo. Sueño con ese momento. Tuve una ventana de tres semanas sin tratamiento porque sigo en tratamiento. Y el pollo me invitó a que fuéramos a un lugar muy especial. Una isla donde es todo medio hippie, no está tan llena y donde además no circulan autos. La gente anda a pie, un lugar muy pequeño que pensamos que era un muy buen lugar para poder estar juntos, para poder reencontrarnos, para poder hablar de otras cosas, para poder reírnos y relajarnos un rato. Entonces buscaba yo el momento de poder estar los dos a solas en un plano más íntimo y reconocernos, reencontrarnos y poder conversar de lo que pasó. Hacer un balance de lo ocurrido y de cómo después de eso, frente a este hito tan importante en nuestra vida, podíamos seguir. Cómo esa huella, esa cicatriz que queda en tu relación, porque claramente fue algo que nos remeció a ambos. A ella sigo insistiendo en eso más que a mí, porque ella lo sufrió, ella lo experimentó. Yo simplemente me llegó y tuve que asumir algo de una manera nueva, distinta. Te marca, obviamente te marca. Entonces había que buscarnos, encontrarnos en situaciones que fueran distintas, a una clínica o a nuestra pieza o a nuestra casa. Llevamos como ocho horas viajando a navián, después como dos horas y algo. Y ahora en el puerto y dos horas en el furgón. Y ahora ferry. Vamos a estar absolutamente desconectados, no va a haber, yo creo que ni siquiera internet, nada aislado. Es la idea. ¿Vamos a por los liars? No. Vamos a por los liars después. Recuerdo que apenas me dieron el diagnóstico, la clínica me ofreció ayuda psicológica para mí y para mi familia. Con el pollo y mi marido decidimos que no, que no era necesario. Hoy, no sé si volvería a negarme, finalmente terminé pidiendo ayuda a gritos en la última etapa, cuando mi cuerpo y mi mente ya no daban más. Es sumamente significativo el acompañamiento psicológico durante estos procesos. Y principalmente porque el psicólogo también hace mucha psicoeducación. Tratar de demostrarle al paciente qué es normal, qué no es normal. También a las familias. Las familias también existe todavía esta idea de que si el paciente se deprime, la evolución de la enfermedad puede ir de mal en peor. Y eso es un mito, no es una realidad. Y muchas veces desde esa idea es que las familias también no permiten que el paciente ni llore, ni exprese la rabia, ni la pena, por temor a que se deprime. Pero ahí nuestro rol como psicólogo es también psicoducar de que es necesario darle espacio a esas emociones que están surgiendo. Me pasa algo muy raro porque llevamos tres días de vacaciones en este lugar que es precioso. Y los tres días he llorado, estoy con una depresión tremenda. Ahora estoy viviendo en carne propia la distorsión psicológica, la cagada que queda en la cabeza después de una experiencia así. Y no paré de llorar. Y pasó el primer día y lloraba todo el día. Y pasó el segundo día y estaba en el paraíso y seguía llorando. Y llegó el tercer día y lloraba más. Y el pollo se tenía que quedar comiendo solo. Y a mí me corrían las lágrimas y el lindo me decía, no te preocupes, ándate a la pieza y recupérate. Vengo llegando a la pieza, estábamos almorzando. Y no puedo parar de llorar. Me da mucha pena que el pollo pase bonito. Planifico las vacaciones y yo lloraba todos los días. Y no puedo dejar de sentir angustia. No se merece esto, él. Tiene que ver con un agotamiento que le produjo el estar tan concentrada, tan decidida a enfrentarlo. Pero usó mucha energía y mucha fuerza que después de eso, ya habiendo obtenido algunos logros y ya tenido una recuperación, obviamente eso le pasó a la cuenta. Entonces, todas esas emociones contenidas, toda esa incertidumbre y toda esa rabia y todas esas cosas extrañas que están pasando en el interior de uno. Y en el interior de ella particularmente, en algún minuto tenían que botarse, ¿cachai? Y se botaron de la manera de llanto, que es una manera súper saludable que tiene el cuerpo de botar las toxinas que están acumuladas producto de esa tensión, de esa incertidumbre y ese dolor y esa pena. A pasear en este carrito rosado. Estoy en el lugar más lindo que he estado en mi vida. Con toda la onda que más me gusta en el mundo mundial. Y siento envidia por toda la gente de verla como fuman, como toman. Y yo no puedo hacerla. Y le dije al pollo, ¿sabes qué? Siento que necesito, por un rato aunque sea, sentir que no estoy en tratamiento, que no tengo cáncer. Y quiero probar el mezcal que toma toda la gente y quiero bailar y quiero como carretear, entre comillas. Me siento como atada, así como cuidándome de toda la comida. Que aquí puede ser así un poquito de vino y nada más. Le dije, yo necesito relajarme y soltarme y sentir que estoy de vacaciones. Y no importa, le dije, mi amor, porque cuando lleguemos yo nuevamente me pongo disciplinada y me ordeno. Igual sabía por el oncólogo que tomar una copa de alcohol, de vino, no cambia nada. No era terrible. Y lo hice. Y lo hice y el pollo me dijo, vamos, te apoyo, dale con todo. Y me sentí como mucho más tranquila, más relajada de poder disfrutar y gozar como lo hacía el resto de la gente en la playa. Sin sentirme como la enferma, porque además no podía tomar sol tampoco. Y me hizo tan bien, nos hizo... Hoy fuimos muy felices. En esos días juntos nos conectamos, conversamos, nos reímos, paseamos. Tuvimos aventuras, reflexionamos, observamos paisajes preciosos. Y fue la mejor invitación que me pudo haber hecho mi marido. Me he tomado una cantidad de pastillas para la depresión infinita. Donde uno a veces no siente nada. Me da todo lo mismo. Pero este hombre, que está ahí, me ha hecho sentir cosas increíbles. Y hace... Como que tú me anulas el efecto de las pastillas. Porque tú me haces sentir cosas. Por ejemplo. Una muy mala influencia, pero que me hace infinitamente feliz. ¿Qué le estás echando a los pocos? Sí le echas a los pocos. ¿Qué es eso? Ya cometo un chapulín. Ya cometo un chapulín. No, para mí, no me enteres. ¿Qué sabor tiene? Un chapulín. No, para mí te perseguirá.